Gracias por seguir en Claro Directo MX. Muchas gracias a todos sus comentarios. Tengo muchos comentarios a lo largo de esta semana sobre el tema. Y algunos de ustedes, amigos en el auditorio, amigos y amigas en el auditorio en el país, nos han comenzado ya a dar datos precisos, datos muy concretos, como lo que está pasando en la clínica de atención en Chilapa, como lo que está pasando en la clínica 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelia. Ya son clínicas específicas, ya están los números. En algunos casos me dicen falta esto, 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 esto. Como en el caso de Chilapa, me dieron una lista de lo que hace falta y los familiares tienen que comprar. El día de hoy en la mañana, pues he dado a conocer este teléfono, 55-6127-7594, que estoy marcando en este momento, 55-6127-7594, de mi teléfono. Es el teléfono de atención del Insabi. Entonces, ahora mismo en vivo, estamos llamando al Insabi. Está sonando, vamos a ver qué nos dicen en el Insabi. Sí se oye, ¿verdad? Bueno, estoy marcando al Insabi. Es el tono de marcación, es el teléfono que se dio a conocer esta mañana en la conferencia de prensa matutina. ¿Para qué llamamos? Para reportar el caso de la clínica 80. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Pues ahí está el buzón de voz, del teléfono del Insabi. 5, 5, 6, 1, 2, 7, 7, 5, 9, 4. No puede contestar su llamada ahora. Lo sentimos. No hay espacio disponible para grabar el mensaje. Pues este, es el teléfono de atención que se dio a conocer hoy en la mañana en la conferencia de prensa matutina. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pues de eso. Justamente de eso. Que una cosa, y discúlpeme de verdad quienes les moleste la crítica al gobierno, pero esto ha pasado años, ¿no? Y nos podrán decir, sí, pero antes pasaba y no se decía nada. No, no, no. Sí se decía. Y ahora se va a seguir diciendo. Ese es el tema. Ahora lo vamos a seguir diciendo. Entonces, vamos a seguir hablando, ¿no? A ver, esto yo... Supongamos que estamos ahora en la clínica 80. Este, del IMSS, allá en Morelia, sentados ahí a un lado de Cindiaco, que me está pasando el dato, que es una radioescucha allá en Morelia, y le digo, oye, hoy en la mañana, el presidente dio un teléfono, hay que hablar para reportar lo que está pasando, y marcamos por segunda vez, ¿no? A lo mejor no entró la llamada. A lo mejor están muy ocupados. A lo mejor siguen en Palacio Nacional los encargados. Este... A lo mejor... La secretaria que contestaba el teléfono... Busón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Y así. Y así, y así, y así. Esto que estoy haciendo ahora... 5, 5, 6, 1, 2, 7, 7, 5, 9, 4. No puede contestar su llamada ahora. Bueno. Lo sentimos. No hay espacio disponible para grabar el mensaje. Bien, creo que podríamos aquí llevarnos todo el programa, y todo el día llamando, y llamando, y llamando. Lo segundo que vamos a hacer es escribir un correo. Al correo que hoy se dio a conocer, vamos a escribir un correo a atencióninsabi.com.mx. Les sugiero que escriban a este correo y que dejen ahí su denuncia, ¿no? Lo más clara posible y lo más concreta posible. Soy tal persona. ¿Cómo podría yo mi denuncia? Soy Roberto Díaz Guerrero. Escribo desde la Ciudad de México. Fui a la clínica número 80 de Morelia, que está en tal dirección. No me dieron atención porque me dijeron que no hay médicos. Me atendió fulano de tal, o tal persona. Y además pasé a la farmacia para que me dieran medicamento o tal, y me dijeron que no había, y así. Y a seguir insistiendo, y a seguir insistiendo, y a seguir insistiendo. Se supone que se ha puesto de plazo el presidente este año, todo este año, para poner el servicio de atención médica en todo el país al nivel de Dinamarca. Ahí guardamos la... Eso acaba de decir el presidente. Esta mañana. Dijo, o de Dinamarca, o de Holanda, o de Reino Unido. Es un desafío. Dijo, es una utopía. Y por eso muchos creen que no se va a cumplir. Y efectivamente, hay mucha gente que opina que no se va a cumplir. Y hay quienes deseamos que aun cuando tenga el gobierno todo en contra, lo cumpla. Porque verdaderamente sería un verdadero... Una ruptura de un paradigma que tanto se ha reclamado en México el pésimo servicio de salud que tenemos. El pésimo servicio público que tenemos en este país. Entonces, no es que estemos aquí para criticar para que fracase. No, al contrario. Es tomarle la palabra al presidente. Es tomarle la palabra al presidente y decirle, señor presidente, aquí está fallando. Por lo pronto, le vamos a mandar este video de hoy. Señor presidente, el teléfono que usted anunció ayer en conferencia de prensa en Palacio Nacional no sirve. No contesta. Y se lo vamos a mandar también al doctor... Terminando el programa, vamos a hacer el clip del video y se lo vamos a mandar también al doctor Ferrer. Doctor Ferrer, su teléfono, el que dio el presidente, no funciona. Y así. Y así, una tras otra. ¡Suscríbete al canal!